Bueno, vamos a ver un poco lo que ha sido esta temporada. No vamos a repasar el palmarés, porque... Uy, vamos a estar aquí media hora, pero bueno, menos en balance, por ejemplo. Bastante positivo, todo el año, algún mes, un poco más estancado. No sé, no, obviamente, como no, hemos corrido, pues ahí vamos a... Pero bueno, que nos ha costado. Pero bueno, mantenemos una economía bastante buena. De cara a la temporada, y vamos a revisar un poco el personal. El patrocinador, el patrocinador, está muy contento. Pues esto es por plantilla, por resultados, se sale. Toda la confianza del mundo, rodadores de equipación, como veis, los hemos cambiado. De LH, de Rosa, de Profiles, de Sing a Mavi. Todo es un programa de más D, seguimos. De compañero a Shimano. Bueno, podemos ver quién ha sido el corredor del año, que ha sido Egan Bernal, que más votos ha tenido. Y, sí, no sé exactamente cuántos ha tenido el tiempo, pero, ahí lo veis. El corredor del año, que ha sido Egan Bernal, segundo Robich, Koke Bolema, Semajic y Emanuel Buchmann. Nosotros ya no hemos ganado ninguna seta de estas, pero... Vamos a ver los resultados, las clasificaciones, perdón. En este equipo, hemos quedado 26 salvos, de la mitad del Continental Pro, de la mitad, como decimos. En las individuales, hicimos, Roddits, 4.900 puntos, nosotros en la super, en nuestra división, Juro Meida, ha sido el primero. Tenemos a Rodríguez, a Sotero Martínez, a Sotero Martínez, a Sostero 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 Martínez. ¿Qué más? Ha ido también, Sávedra, al Porto, V52, y, en lo que más, no solo es de Duarte, se ha ido a Fapel. Bueno, aquí veis, hemos llegado, incluso así, en la combinación de Super Prestige, a Sostero Martínez, 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 a Sostero Martínez. En cuanto a historias, se sale al medio de un 29, César Martínez, a Sostero 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 Martínez, Mejor equipo que ha sido el Ineos, ha sido acercado por el Jumbovisma Continental, casi replicamos al P5 Fenix, en la Superprestige, estamos terceros, estamos terceros por detrás Ineos y Jumbovisma, dos mil y pico puntos, casi tres mil, por detrás llegamos de victorias y doscientas, doscientas y cinco victorias en la temporada, de muy atrás llegamos ciento cincuenta victorias, segundo y pico al Ineos, en el mundo, aquí es Colombia, Continental, Portugal está aquí primero, Superprestige, está quinta potencia, no está nada mal, ciento setenta y dos victorias, seguida a Portugal, bueno, lo mando creo que ha sido un poco todo, lo que teníamos que mostrar, el resto queda por ahí, lo que viene, lo veremos en el siguiente episodio.